Si la situación actual en la cual estamos pasando todo México y literalmente todo el mundo es bastante difícil, ahora imagínate pasarla mientras estás embarazada. Y es que no solo eso, aparte de que estamos en plena emergencia sanitaria, México también está pasando por una crisis económica. Y estos son los temores de la actriz Sherlyn al dar a luz. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A unos meses de convertirse en mamá por primera vez, la actriz y cantante Sherlyn reconoció que durante esta situación actual por la cual estamos pasando y que mantiene en vilo a todo el mundo, ella menciona que tiene dos preocupaciones principales. La primera es dar a luz en plena crisis y la segunda es mantener activa la cafetería que recién inauguró en colaboración con unas amigas. A través de sus historias de Instagram, la famosa explicó que durante los últimos días ella ha estado bastante intranquila, aunque no sabe si su estado emocional se acrecentó por este encierro, el cual estamos viviendo gracias a este malestar que surgió en China, los movimientos que ha tenido la luna o el simple hecho de que pues está embarazada. Durante una sesión que tuvo de preguntas y respuestas con sus fanáticos, Sherlyn mencionó, yo no sé si es la luna o qué está pasando o si es el encierro, o es que hay tanta mala noticia que de pronto se me baja la buena vibra. Ayer anduve muy sentimental. Sherlyn literalmente se desahogó y añadió que gran parte de sus mayores inquietudes provienen de no saber cómo afrontar la crisis económica que viene para ella y sus socias comerciales. De por sí todos sabemos que emprender un negocio pues no es nada fácil. Apenas pues estás dándote a conocer, estás tú mismo aprendiendo acerca del negocio y de repente se viene esta situación de salud. Se viene una crisis económica bastante grande, donde hemos visto que muchísimas empresas, negocios y demás han cerrado. La futura mamá en su cuenta de Instagram explicó, Nunca me imaginé que la última parte de mi embarazo iba a vivirla en medio de esta situación. Me da muchos nervios, me preocupa, me da mucha ansiedad, porque en los últimos meses abrimos nuestra nueva sucursal de Isabela Café, que hicimos con todo el amor. Y el saber que muchas familias dependen de nosotros y para cómo está la situación, no estamos muy claros de cuánto tiempo vamos a poder aguantar o solventar los gastos, porque es muy difícil y me dio mucha tristeza. Charlene aclaró que también la han afectado los comentarios negativos hacia las pequeñas y medianas empresas, las cuales definitivamente tendrán muchas pérdidas, gracias al aislamiento que se está viviendo en México y literal en todo el mundo. Acerca de esto, la actriz y cantante mencionó, Yo los invito a que le den forma a un sueño, para que vean todo lo que cuesta poner tus ahorros ahí, toda tu energía, tu concentración, tu trabajo, más aparte pagar renta, nóminas, insumos, luz, agua, teléfono, internet, etc. Porque a los empresarios nadie nos está ayudando, nadie en absoluto. Y se les olvida que somos los que estamos dando empleo a muchas familias. La protagonista de Serafín o clase 406 precisó, Es muy complicado mantener las cosas así, cuando no hay ingresos, y esto me pone muy nerviosa. A pesar de tantas preocupaciones, Sherlyn y sus socias, ya están ideando un plan para poder adaptarse a la situación actual. Y están buscando pues soluciones, a la crisis económica que todavía está por venir. Y es que de igual manera, esta crisis sanitaria, ha afectado profundamente sus planes, ya que Sherlyn indicó, que aún no sabe si va a dar a luz en su casa o en algún hospital. Esto pues ya a finales de mayo, cuando sea la fecha en la que su bebé deba de nacer. Sobre esto, ella confesó, estoy en esa disyuntiva, me tiene de nervios el tema de este malestar. Y efectivamente, la Ciudad de México, va a ser el pico más alto de contagios, porque somos más. Pero ya revisé, y estoy pensando seriamente, en dónde voy a tener a mi bebé. A principios de diciembre, la famosa actriz sorprendió a todo México y al mundo, al anunciar su embarazo, porque era algo que no nos esperábamos. La noticia causó una gran polémica, esto porque después anunció que ella practicó inseminación artificial. Ella acudió a una clínica en Nueva York, y decidió tener a su bebé sin la ayuda de una pareja sentimental. Meses después, la actriz mexicana informó el sexo de su primer hijo, mencionando, voy a ser mamá de un príncipe. El día no pudo ser más hermoso, y lleno de bendiciones. Gracias a todos por hacer lo posible. El amor de mi vida crece dentro de mí, y pronto podré decirle, te amo, a los ojos. Sherlyn ha disfrutado al máximo de este embarazo. Esto a pesar de los constantes cuestionamientos, sobre la identidad del papá de su bebé. Y es que acerca de esto, la actriz en su momento mencionó, Dios es el padre de mi hijo. Sherlyn había defendido su decisión, de concebir a un hijo, vía inseminación artificial. Mencionando que hay un momento en la vida de una mujer, en este caso de ella, donde de pronto se tiene como un tipo de epifanía. Y dicen, este es el momento. Estoy lista. Estoy preparada. Me siento madura. Estoy estable. Soy feliz. Puedo ser mamá. Por el momento, Sherlyn reiteró que todavía no sabe qué nombre va a elegir. Obviamente, como la actriz ya lo mencionó, estamos viviendo una situación bastante difícil. Y el hecho de que ella esté considerando, tener a su bebé en su casa, por la emergencia sanitaria, es una decisión de verdad, de verdad, increíblemente madura de ella. Ojalá que todo salga bien para finales de mayo, y tendremos más noticias de ella. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios, qué nombre te gustaría que le pusiera Sherlyn a su hijo. Recuerda que es un varón. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Recuerda por favor lavarte muy bien las manos con agua y con jabón, mantener la sala a distancia, y no salir de tu casa a menos que sea realmente necesario. Nos vemos muy pronto. Bye.